La Universidad Nacional de Latiblano es la principal institución universitaria de la región. Lo que ocurra dentro y fuera de ella siempre será noticia de importancia y de trascendencia y si es un hecho de lamentar, de preocupación para la ciudadanía. Las implicancias de su desarrollo, de su avance, de sus problemas también, son siempre noticias. Está con nosotros el doctor Edgardo Pineda, director de la Universidad Nacional de Latiblano para conversar precisamente sobre el trabajo que le ha correspondido realizar en este año. ¿Un poco más? ¿Un poco menos? Doctor Pineda, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, señor Carlos. Buenas noches a toda la audiencia de Foro TV y un saludo muy cordial a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Latiblano. ¿Cuánto tiempo en el cargo, doctor? Bueno, estamos a la fecha 10 meses en el cargo. Bueno, toda la población y la comunidad sabe perfectamente que nosotros asumimos la conducción de la universidad hace 5 años, exactamente. Claro. Para, encabezado por el doctor Lucio Ávila, el doctor Germán Llama y mi persona. Para asumir en una gestión de 5 años, gracias a la voluntad de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y graduados, en voto universal, y de eso son testigos todos, bueno, hemos venido trabajando y desarrollando. Como todo inicio, tiene su fin. Creo que nosotros consideramos que a raíz de la renuncia del doctor Lucio Ávila por unos asuntos que ya conocemos todos, es de que yo asumí la conducción de la universidad para terminar ese mandato de 5 años. ¿Quiere decir que asume usted el pasivo y el activo de esta gestión de 5 años? Bueno, lo que nosotros tenemos que ser sinceros en reconocer que cuando nos hicimos cargo de la universidad, encontramos una universidad, por no decir una universidad casi en falencia económica, en dificultades en el proceso académico, en dificultades en la gestión propia de la universidad. Y cuando asumimos, nosotros nos planteamos una visión, una visión con fines de lograr que la universidad desarrolle, que la universidad genere un cambio en cuanto al aspecto académico, infraestructura e investigación. Yo creo que los resultados están a la vista. Ese trabajo que hemos desarrollado en equipo con Lucio Ávila, con Germán Llávar, tiene sus frutos. Y los frutos es de que en la parte académica, por ejemplo, tenemos que hoy los alumnos desarrollan sus actividades académicas durante los 5 años. Terminados, inician y terminan. E inclusive hemos logrado de que con esta situación de los cursos vacacionales o con la situación de que los mejores estudiantes ingresan a la universidad, hacen que el desarrollo intelectual de estos jóvenes es fuerte y avanzado y muchos estudiantes están terminando en 4 años, 4 años y medio. Y entonces ese es el mayor logro que nosotros podemos atestiguar con hechos de nuestros estudiantes. Y tenemos que manifestar también de que muchos de los estudiantes que ya en este momento han ingresado y son dignos representantes de la universidad en otros lugares, en otros sitios y están al servicio de la sociedad. Entonces, esta situación ha hecho de que la universidad haya avanzado y haya desarrollado. Hice una carta de presentación con altas calidades de aceptación de parte de la comunidad. Es por ello de que en los exámenes de admisión hemos tenido postulantes de 8 mil, inclusive hasta llegar casi cercano a 9 mil. Pero la situación de los recursos con que cuenta la universidad no permite que puedan acceder miles de estudiantes, sino dentro del cuadro de vacantes que establece cada escuela profesional, cada facultad. Pero, sin embargo, en la universidad hoy podemos indicar que al día de hoy se han matriculado 17 mil estudiantes. Correcto. Y seguramente hasta el próximo viernes que termina el proceso de las matrículas debemos de cerrar con la totalidad de los estudiantes que se aproxima a los 20 mil. Muy bien. Digamos entonces que se ha regularizado, se ha normalizado el desarrollo académico de los estudiantes o los estudios académicos de los estudiantes en la UNAPU. Claro. Pero eso es una cosa. Y otra es que se haya elevado el nivel académico. ¿Podría usted asegurar que el nivel de formación de los profesionales en la UNA también se ha elevado? Podemos garantizar nosotros con certeza de que el nivel académico ha avanzado. ¿Por qué? Porque desde la plana docente de la universidad podemos manifestar con claridad que la mayoría de los colegas docentes tienen grados académicos de maestro o doctor y con estudios concluidos en maestrías, especializaciones. Y eso es una garantía para el nivel académico superior al promedio establecido que nosotros consideramos óptimo en los actuales momentos en la universidad. Entonces, esto demuestra que nuestros estudiantes también son altamente preparados, con altas calificaciones y eso es una garantía para la sociedad como profesional que están egresando de la universidad. Este trabajo es producto precisamente de la modernidad de las estructuras curriculares, la autoevaloración de todos los instrumentos normativos que tienen que conllevar al funcionamiento académico de la universidad. Hoy, al día de hoy, podemos certificar de que las 35 escuelas profesionales tienen sus estructuras curriculares actualizadas, que van a iniciar con esas nuevas estructuras curriculares el próximo semestre académico que comienza el próximo lunes. Y eso es una garantía para el proceso de la autoevaloración y para la acreditación de cada una de las facultades. A eso quería llegar. Y cada facultad tiene sus planes estratégicos. Correcto. Pero, ¿cuántas facultades o cuántas carreras están acreditadas? En este momento están en proceso seis escuelas profesionales, porque la acreditación es por escuelas profesionales. Ya. Y están en proceso de licitación para la calificación, porque eso lo tienen que calificar terceros. No entes de la universidad, sino externos. Entonces, ese proceso está en camino. Y nosotros estimamos que durante el transcurso del semestre que viene debemos de tener nosotros garantizado, por lo menos, de las seis escuelas profesionales, si no es el 100% o el mayor porcentaje. Porque, de todas maneras, es un proceso de examen que se pasa y seguramente los evaluadores van a generar algunas observaciones. Quién sabe, pero si se han logrado todos los mecanismos de los estándares que están considerados para la calificación, seguramente vamos a tener la garantía de que esas seis escuelas profesionales van a ser acreditadas. Y ahora, tenemos que manifestar que las 35 escuelas están en proceso de trabajo, están en proceso de auto-evaluación interna y muchos están cercanos ya también al proceso de la acreditación para llegar al proceso de la licitación para la calificación externa. Está trabajando. Si eso es así, doctor Pineda, ¿cuánto se ha producido en el tema de investigación? Que siempre ha sido el talón de Aquiles de la universidad. Siempre ha sido el flanco por el cual a los opositores, a los gobiernos universitarios que han pasado, les han criticado más, el tema investigación, tanto a nivel pregrado como posgrado. Nosotros hemos orientado el presupuesto del CANO que recibe la universidad, ese presupuesto está orientado para la investigación. Es decir, que nosotros tenemos varios componentes para el proceso de la investigación, tanto de profesores, tanto de estudiantes y también de estudiantes posgrados. Nosotros hemos hecho la publicación ya con el doctor Lucio Ávila, hemos hecho la presentación de la primera etapa de impresión de libros producidos por los profesores de la universidad, producidos por los intelectuales de acá de la región de Puno, se ha hecho la presentación en el Congreso Nacional, se ha hecho la presentación acá en la propia universidad y en otras instancias también, y eso es producto del trabajo que nosotros hemos orientado el presupuesto con ese fin. Y también están en concurso muchos proyectos. Ahora estamos a la espera de que en el transcurso de este mes nos van a entregar el segundo lote de impresión del nuevo libro, otros títulos que han estado en otra fase, la misma que se va a hacer entrega también a la comunidad universitaria y también al pueblo de Puno. Y seguramente vamos a hacer también tal como se hizo la presentación en el Congreso de la República con el doctor Lucio Ávila y el doctor Germán, haremos en esta oportunidad la presentación también de estos libros. Paralelamente, quiero manifestar de que la universidad ha recuperado el trabajo desarrollado por nuestros intelectuales de acá de la región de Puno. y seguimos recibiendo, seguimos recibiendo y nosotros estamos a través de un proceso de calificación y evaluación ordenando la impresión de estos libros. Eso es una parte del presupuesto de investigación. ¿Qué cosa ayuda a esto? Ayuda de que las 35 escuelas profesionales reciben presupuesto para comprar libros. Eso ayuda al proceso de la investigación. Las 35 escuelas profesionales reciben presupuesto para la implementación y mejora de sus laboratorios. Entonces, esos son componentes que ayudan para el proceso de investigación. Con ese presupuesto exigo que yo le digo no alcanza 5 millones de dólares. ¿Todas las escuelas tienen sus laboratorios? El 99% de las escuelas tienen sus laboratorios, ya sea como la facultad veterinaria tiene los mejores laboratorios, agronomía y también las demás facultades tienen sus centros de cómputo, tienen sus centros de impresión. Es decir, que todas las facultades están en ese proceso de trabajo. ¿Qué facultad o qué escuela profesional todavía no tiene un laboratorio? Bueno, yo puedo, si nosotros estamos generando presupuestos para laboratorios, por ejemplo, yo estimo de que ninguna facultad deja de tener un centro de cómputo. ¿Cómputo, pero laboratorios? Sí, todos, todas las facultades. ¿Todas tienen laboratorios? Pero dentro de la dimensión de su formación profesional. Eso tiene que estar bien claro. La formación del veterinario, del médico, del médico cirujano, del odontólogo, son diferentes. Laboratorios de especialización, economía, contabilidad, tienen sus laboratorios de centros de cómputo que tienen que hacer trabajos de investigación con alta precisión. Igual ocurre con enfermería, con trabajo social, con ciencias de la comunicación. Y todas las facultades en este momento están en la capacidad, y yo lo voy a demostrar con documentos, los presupuestos que se han generado para... ¿Hay una escuela, sin embargo, que no ha merecido mucho la atención del gobierno universitario, la Escuela de Arte de la UNA? Bueno, la Escuela de Arte es una de las escuelas que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero, latimosamente, hay muchas escuelas en la universidad que tienen poca demanda. ¿Y tienen poca demanda en esa escuela? Bueno, lo que nosotros hemos pensado y hemos planteado es que la Escuela de Arte tiene que funcionar con una formación integral, por lo menos los tres primeros años. Y luego, los dos últimos años, vendrá la orientación para el que quiere ser músico, danza, pintura, etc., de acuerdo a su especialización. Pero lo que acá las autoridades de la Escuela de Arte han un poco orientado con especialidades, pero a partir del primer semestre, eso ha conllevado, por ejemplo, a que la escuela, la especialidad de danza, por ejemplo, casi no tiene alumnos. Tengo la información de que tiene muy pocos alumnos. Entonces, eso, porque nosotros tenemos un reglamento en la presupuestal, de que debe haber mínimo 12 estudiantes para asignar profesores, 12 estudiantes, pero esta escuela no lo tiene. Entonces, ahora se tiene que haber acá un estudio, un análisis, una investigación, con la finalidad como hace que la Escuela de Arte, toda vez de que nosotros somos capital del folclore, toda vez de que somos ahora patrimonio cultural de la humanidad y por consiguiente hace de que esta Escuela de Arte tenga que recambiar sus instrumentos de formación, su estructura curricular, tal como nosotros estamos obligándonos a ellos que hagan. Si es que ellos van a entrar en ese propósito, seguramente que se va a lograr. Pero no puede usted negar que a lo largo de estos cinco años también se han presentado innumerables tomas de local. Protesta de los estudiantes que han paralizado la universidad. Lamentablemente lo que ha ocurrido es de que en estos... Es cierto, es una verdad, nosotros no vamos a dejar de manifestar. Pero lo que ha ocurrido acá es de que la gestión no solamente es responsabilidad de las tres autoridades, como que hacen aparecer de que el rector, el vicerector académico, el vicerector de investigación, o los decanos en su caso son responsables del problema que se genera con la toma de locales. Pero sin embargo, dentro de la estructura organizacional de las facultades, es de que tienen un decano, tienen un director de escuela, tienen un jefe de departamento, tienen director de investigación. Quienes deben de operar el funcionamiento de las facultades y deben coordinar a través de sus consejos de facultad para informar las tareas que se hacen en cada una de las facultades y de esta manera se pueda superar. Lo que falta ahí es la comunicación. La comunicación. O sea, no ha habido comunicación estrecha entre estudiantes y profesores y autoridades de las facultades. Y entonces la toma de locales deviene, en muchos de los casos, pues para resolverles que el profesor no ha asistido. Y algunas cosas tan sencillas, cuando nosotros nos aproximamos allá, les informamos la verdad, entonces ellos entran en conciencia y entonces levantan el local. Entonces, nosotros consideramos que el nivel cultural de comunicación tiene que funcionar en la universidad. Y nosotros hemos instruido a través del Consejo Universitario a los señores decanos para que este trabajo se haga de la mejor manera coordinada, para evitar precisamente esta toma de locales. Y precisamente, yo tengo que ser claro, y es una verdad también, de que en los años que han pasado ha habido elecciones de autoridades, de decanos, ha habido motivaciones como ahora, por ejemplo, para el cambio de autoridades. Seguramente se van a generar las motivaciones de querer generar manifestación de parte del estudiantado, de parte de inclusive los propios docentes, por el interés de querer asumir el gobierno de la universidad, que con sumo de derechos, felizmente, en la universidad, hoy en día es por el voto universal y democrático. Entonces, yo creo que eso va a encaminar. Entonces, ojalá que esta situación de... de esas intrativaciones que suponen tener los estudiantes en algunos casos sean, pues, superados a través de la comunicación. Porque nosotros estamos haciendo a través de la dirección superior miles de esfuerzos con la finalidad de que a las facultades no les falte el presupuesto correspondiente, no les falten las necesidades para que pueda funcionar normalmente, como que lo es, en cuanto a profesores, en cuanto a materiales, recursos. Entonces, todas esas tareas estamos trabajando de forma coordinada. Y cuando conversamos nosotros directamente con los estudiantes, el mensaje es diferente. Y los estudiantes entienden y comprenden, y muchas veces una toma de locales ha durado dos horas, tres horas, en algún caso una hora, ¿no? Y rápidamente se ha resuelto. Nosotros no hemos tenido toma de locales por días íntegros, por dos días, ni siquiera por dos días, ni siquiera por semanas, como antes lo había en la universidad. Entonces, nosotros hemos superado de alguna forma esto, pero ha faltado ese espíritu y el criterio de la comunicación. Correcto. Usted es un antiguo docente universitario, además. ¿Podría usted afirmar que la universidad se ha despolitizado o, digamos, han cambiado las formas, las estrategias de hacer política dentro de nuestra universidad? Yo entiendo de que a nivel de los estudiantes, los estudiantes hoy en día andan más preocupados por la formación profesional, más por querer aprender más, no sé, en cuanto a los estudiantes. ¿Cambió la mentalidad de los estudiantes? Y un poco ellos van combinando la parte, por eso ya no tenemos estudiantes en la universidad que se quedan 10, 8 años. Yo he visto dirigentes, miembros de consejos de facultad, delegados estudiantiles que están terminando en su año, de los 5 años, su formación profesional. Ese espíritu ya ha venido cambiando y mejorando. Y en cuanto a la docencia, también lo mismo. En cuanto a la docencia, el mismo nivel, de que los docentes tienen grados académicos de maquite, doctor, y en muchos casos, muchas especializaciones, ha hecho de que el nivel político viene siendo absorbido por la política de las elecciones universales. O sea, que las elecciones universales para elegir a las autoridades son obligatorias. Y las tendencias dentro de la universidad ya han cambiado. O sea, van orientando a qué personas podrían ser las más adecuadas para dirigir la universidad. Muy bien. Ese es el propósito. Correcto. Si esa es la realidad académica de nuestra universidad nacional, el antiplano, ¿cómo se explica, y esta pregunta es obligatoria, ¿cómo se explica que en el contexto nacional y latinoamericano no aparezca nuestra universidad dentro de las 100 mejores universidades, por decir una cifra? Ahora, nosotros no vamos a llegar a extremos. Eso es cierto, es una verdad. No podemos apuntar. Pero sin embargo, sin embargo, estamos avanzando. Yo le doy el mensaje siguiente porque hace 15 días hubo una reunión en Lima para evaluar los procesos de exámenes de admisión a nivel nacional de las universidades del Perú. Y allí el informe es que la Universidad Nacional del Antiplano ocupa el segundo lugar en calidad de los procesos de exámenes de admisión que se toman. O sea, los controles se han superado y el rendimiento de los resultados también se han superado. Entonces, después de San Marcos, después de San Marcos la Universidad del Antiplano y después vienen las demás universidades. Eso, por ejemplo, es un indicador. Ahora, en cuanto a investigación, ciertamente de que muchas universidades, como nosotros hemos hecho una inversión para publicar los libros, pero nos falta. El otro paso es, como es de que nuestros colegas docentes sean motivados para que puedan hacer sus publicaciones en investigaciones a nivel internacional, porque son indicadores importantes para la calificación. Pero están en ese camino. Hay muchos colegas docentes de las diferentes facultades que ya están ganando premios en los concursos nacionales que hace con CITEC, por ejemplo. Entonces, y los resultados de esos trabajos de investigación son publicados a nivel internacional, en revistas internacionales indesadas. Entonces, el siguiente paso, tal como habíamos conversado con el doctor Germán Llávar, es de que la gestión siguiente no va a tener dificultades. Con toda seguridad tiene prácticamente preparado todo el camino para poder ir rumbando a la universidad en propósitos mejores. ¿Quién sabe que en algún momento la universidad tenga que aparecer? No vamos a llegar a los niveles porque no vamos a compararnos con San Marcos a otras universidades que tienen altas inversiones, altas inversiones en recursos, porque eso cuesta, eso cuesta, tenemos que invertir. Y desde luego nuestra universidad, con el presupuesto que recibe, resuelve sus problemas de pago a docentes, bienes y servicios, y de alguna manera tenemos presupuesto para inversiones, y de alguna manera tenemos presupuesto para, un poquito de presupuesto para investigación, 5 millones, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, San Antonio Abad, la Universidad Nacional de Moqueo, la Universidad Nacional de Basaria Groma de Tacna, reciben por encima de 6 millones de soles el presupuesto del CANO, y esos son montos considerables que son para hacer maravillas y hacer inversiones. Depende de los recursos, como usted dice. Sin embargo, a lo largo de estos 5 años, ustedes han manejado más o menos unos 200 millones de soles en presupuesto, o me equivoco, más o menos. Bueno, yo le voy a hablar, en términos promedios, en los últimos 5 años hemos manejado presupuesto ascendente, pero ese es el trabajo de la gestión. No, está bien. El trabajo del equipo que hemos desarrollado. De acuerdo. Hemos hecho trabajar a las autoridades de las diferentes facultades, a los funcionarios, y eso ha costado mucha gestión, y por eso digo yo que hemos venido desarrollando, hemos encontrado con 3 millones 500 mil presupuestos de inversiones el año 2010. 3 millones 500 mil. Hoy puedo certificarle con documentos en mano, tenemos 42 millones, para este año 2015. Es decir, que en este año 2015, desde enero hasta el 31 de diciembre, la universidad o las autoridades de la universidad, nosotros estamos de salir, nosotros estamos de salir. La próxima autoridad va a tener con tranquilidad para trabajar y hacer uso de esos 42 millones. Esos 42 millones, ¿cuál es su componente de esos 42 millones? Para diferentes proyectos. Estamos hablando de recursos ordinarios, los 42 millones. De recursos ordinarios que el Estado nos asina presupuestos. Es decir, que para este año, el presupuesto total de la universidad es 172 millones. El presupuesto general. Ordinarios, 136 millones, lo que el Estado nos da, y recursos directamente recabados que la universidad produce, son 30 millones presupuestados, y los recursos determinados producto del cano son 5 millones, 191 millones. Este presupuesto hace 172 millones de soles que se tiene que administrar y ejecutar durante el presente año. Pero son 42 millones para inversión, entonces. 42 millones para inversión. ¿En qué consisten esos 42 millones? Tenemos obras de arrastre que estamos desarrollando, proyectadas desde el año pasado. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.